Bueno, ¿tienen la hojita? Sí. ¿Para ya está yabúa? La primera, la pera ya. No me quedé sin... ¿Pueden leer con alguien? Si no, pueden compartir ya dos. Bueno. Primer tema, la... la pera ya, los temas y las misbots. Leo. ¿Cuáles son los temas de Parajat Emor? Parajat Emor, la pera ya que leemos esta semana. Impurezas por el contacto con muertos. Se trata aquí. Las leyes del duelo. Todo lo que tiene con la Salajot de Abelut están en esta pera ya. Leyes que tienen que ver con el estatus del Kohen. ¿Está bien? El servicio a Dios del Kohen debe ser mediante la pureza y la perfección. ¿Qué vemos? Que hay muchos temas que tienen que ver con la Keuná, ¿no? Con el sacerdocio. Ordenanza de santificar el nombre divino y no profanarlo. La misma de Kiddushayem, lo vimos antes en la clase pasada, está en esta pera ya. Y la Bisba de Nasser, Gilulayem. Prohibición de sacrificar ofrendas defectuosas. ¿Está bien? Leyes con respecto a las festividades y sus ofrendas. Leyes acerca del encendido de la menorá. Leyes acerca del pan de la proposición. ¿Qué era el pan de la proposición, saben? En la mesa, que estaba en el Kodesh, como que se ponía 12 panes. ¿Qué representa eso? Obvio que no le estoy dando comida a Dios porque Dios no come, jasbejalila, no necesito la estría. Sino representa que Dios es el que nos da la parnaza. ¿Y por qué eran 12 panes? Por las 12 tribus. Suceso de un individuo que maldiza a Dios y su castigo. Eso es para analizar en Parallá, como un tema. Y las leyes de daños y perjuicios, varias. Ojo por ojo, diente por diente. El tema de justicia, perfecto. Todos estos temas se tratan en esta pera ya. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a ver, ¿cuáles son las misbots? A ver si esto funciona, porque veo que no agarro. Le doy de nuevo. Intento, intento. Aprendimos que tiene que haber wifi. Si va por el teléfono, va flojo. Todo. 63 preceptos. ¿Es una gran cantidad o no? ¿Cuántas misbots hay en total? 613. O sea, más del 10% está en esta pera ya. Una cantidad muy grande, ¿no? Estamos siguiendo el orden de Sefer Ajinuj. Sefer Ajinuj es el libro que trae. Todas las peras yot, todas las misbots que hay en cada pera ya. En esta pera ya te trae 63. Vamos a verlas. 33 rigen en nuestros días. O sea, que casi la mitad rigen hoy en día y la mitad no. Vamos en general. Que el Kohen, hombre, no se impurifique por el fallecimiento de sus seres queridos. A excepción de los familiares más cercanos. O sea, el Kohen. Si fallecía alguien, normalmente no se podía impurificar porque estaba en el servicio del templo. ¿Por quién se podía impurificar? Por los más cercanos. Padre, madre, hermano, hermano. Hijo, hijo. ¿Está bien? ¿Espasa? Ahora. Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué dijo hombre? ¿Ven que está entre paréntesis hombre? Porque la mujer no tiene esa prohibición. O sea, por ejemplo, la mujer de Kohenet no tiene la prohibición de impurificar. El Kohen. Claro, eso no es sabido a veces. Si la mujer Kohen puede, no. O puede entrar al cementerio. Igual no se acostumbra, pero sí, la mujer Kohenet no tiene la prohibición. ¿Está bien? Va. ¿Eh? Espera que... ¿Si puede entrar al cementerio? Sí, una mujer puede entrar. O sea, la mujer no tiene la prohibición de impurificarse. ¿Por qué? ¿Por qué estaba prohibido estar impuro por el servicio en el templo? Pero la mujer no servía. ¿Entiendes? Está claro. Leyes de duelo y que el Kohen puede impurificarse por la muerte de sus familiares más cercanos. Que a veces hay misba ta'ase y misba lo ta'ase. ¿Entiendes? Positiva y negativa, pero a veces del mismo aspecto. Que el Kohen que estaba impuro no sirva en el santuario a pesar que se sumergió en la migbe. Sino que debe esperar hasta el anochecer. O sea, tenía un accionar y también un tiempo. Que el Kohen no tome como esposa a una mujer zoná, dice la Torah. Acá tradujo prostituta. Tiene que ver con eso, pero hay que definir más exactamente, pero en general. ¿Se entiende? Es el Kohen... No, digamos que esa mujer fue zoná alguna vez. Y hizo teyua. Está bien, hay que definir. ¿Se puede casar con un Kohen o no se puede casar con un Kohen? Porque el Kohen se veía como... ¿Entiendes? Pero después vamos a ver. La sala hot. El Kohen tiene que ser una mujer virgen. La mujer del Kohen. Vamos a ver. Esperen, voy a leerlo ahora. Espera, espera. No quiero contestarle porque lo vamos a leer. Que el Kohen no tome como esposa a una mujer que no es apta para él. Tenemos que definir qué mujer no es apta para el Kohen. ¿Está bien? Ahora les voy a explicar. Que el Kohen no tome como esposa a una mujer divorciada. ¿Está bien? Una mujer divorciada sí está prohibido para el Kohen. Si querés me adelanto a lo que dijiste porque después lo vamos a ver. Que esté virgen es para el Kohen Gadol. No para todo el Kohen. Entonces un Kohen si esa chica no es virgen ¿Está bien? Obvio que está mal. Está prohibido. Una mujer tiene que estar virgen hasta el casamiento. Pero digamos que... cayó. No sé. Hizo teyua después. La pregunta es si se puede casar con un Kohen. ¿No se puede casar con un Kohen? ¿Por qué? No dije divorciada. Digamos que tuvo relaciones con un hombre. No está prohibido con Kohen. Con Kohen está... Dijimos Kohen Gadol. Kohen Gadol tiene que ser virgen. Kohen normal no puede casarse con mujer divorciada. Yo no traje el caso de... Si es divorciada sí está prohibido. ¿Y si es viuda? ¿Está bien? Viuda. Un Kohen normal ¿Se puede casar con viuda? Sí. ¿Si es Kohen Gadol? ¿Está bien? Kohen Gadol no. ¿Se entendió? Sigo. Ahora si quieren un alhajá por ejemplo interesante que tienen que saber los Kohanim tienen que saber. Si esa chica alguna vez si una chica judía alguna vez estuvo con un no yudí obvio que está prohibido. Obvio que está prohibido. Nada más que digamos que pasó y esa chica hace teyua. Y ahora ella está buscando Shiduj. Una chica que alguna vez estuvo con un goy tuvo relaciones sexuales con un goy prohibido para un con. Para que no hayan digamos si va al Shiduj que no haya un problema que de repente salieron y después se entera que no podía. ¿Para qué? Entonces por eso a veces si esa chica sabe algo cuando le van a presentar avisa que no le presenten Kohen. No le dice por qué si eso no entiende. ¿Está claro? Eso es alhajá. Para todos. Todas las cosas. Kohen no puede estar con una mujer que alguna vez estuvo con un goy. ¿Entendieron la alhajá? Porque eso sería estatus de soná. Por aquí a definir qué significa soná. ¿Eh? ¿Si una yudía estuvo con un yudí estuvo con un yudí obvio que pasó está prohibido. Pasó por una prohibición. Hizo Teshúa. Ahora esa chica ¿se puede casar con un Kohen? No. Sí. Es lo que les estoy enseñando. Dije que lo que está prohibido es y estuvo con... De nuevo. Una chica... O sea, ¿cuál es la pregunta? Es una chica que no es virgen. Dijimos que la chica que no es virgen está prohibida para el sumo sacerdote. Para el Kohen Gadol. No para un Kohen... Hoy en día no hay Kohen Gadol. O sea, que todo Kohen se podría casar con esa chica y a Udiá si alguna vez tuvo relación con un yudí. Obvio que pasó por una prohibición. Pero no entra en el... Fíjense. Había una alhajá que decía que el Kohen no tome como esposa a una mujer que no es apta para él. Que no es apta para él. Bueno, tenemos que ver las alhajás. Las alhajás. Lo dije. Un ejemplo que si esa mujer nunca podría casarse con un yudí por ejemplo una goiá nunca podría casarse con un yudí. Entonces eso ya prohíbe para siempre. Eso ya no es apta para él para el Kohen. Así es la alhajá. ¿Está bien? Les estoy explicando. No, no estoy... Acá nada me le dije la misma. Honrar a las descendencias de los Kohanim. ¿Cómo? ¿Cómo se les honraba? Por ejemplo ¿Vieron en el Sefer Torah quién sube primero? El Kohen. ¿Se le da a Kohen? En el Simún si hay un Simún le dice primero al Kohen. Se los honra en primer lugar al Kohen. La comida. La comida, todo. Que el sumo sacerdote no entre en la habitación en donde yace una persona muerta. El tema... Pero después entro también para un Kohen normal. Un Kohen no puede entrar... Bueno, hay que ver exactamente. De Rabanando, de Raita... Pero para el Kohen en contacto con... Porque no puede estar en contacto con una mujer muerta. Ah, si no lo tocó pero está bajo el mismo techo también prohibido. Y hoy en día para un Kohen normal también. ¿Sabe que cuando en un hospital cuando en un hospital fallase alguien acá en Israel enseguida ponen un cartel para que no entre en Kohen. Bueno, si ya estaba, estaba. Pero para que no porque si está bajo el mismo techo ya es como que se impurifica. ¿Entendieron? Que si... Se impurifica. Es una laja. Que un Kohen no puede estar en contacto con un MET y también el tema de bajo el mismo techo. ¿Está claro? Ahora no sé de Oraita de Rabanando porque acá dijo con un Adol. ¿Un MET es alguien que está a punto de ver? No, que no se hacía. Que falleció. Del momento que falleció ahí no puede haber un Kohen. ¿Está claro? Como un Kohen no puede entrar en un cementerio. ¿Está bien? ¿Ven que todo el tema de la muerte para el judaísmo es impureza? Todo el tema de la muerte es impureza. Para el judaísmo pureza es vida. Impureza es muerte. No hacemos de la muerte ¡Ah! Hay que entender lo de Rabichimón Bariojai en el 33 de Hómero porque ¿Qué quiere decir? Fetejamos Nunca fetejamos con un Ram fallecido. Cuando un Ram fallece estamos tristes. ¿Me entienden lo raro de la que va a humer? Pero ahí lo que representa es todo lo que Rabichimón Bariojai enseñó. No quiero entrar en política. Después si me vas a preguntar algo picante. Para picante voy a la segunda parte. Ahora vamos a hablar de la segunda parte. Primero esto. ¿Ibas a preguntar algo picante o algo normal? Yo lo conozco por las preguntas por eso lo digo. Todo, todo. Pero ya dije que nosotros nos festejamos cuando fallece un rato. ¿Está bien? Dije algo. Me anda el mensaje. Sí, ¿qué decís? Leí que también no podían estar no sé, por ejemplo que entrar en una casa y estuviera alguien muy enfermo que estaba por morir que tampoco podían estar ahí. Por si se muere pero en verdad todavía no pasó por la prohibición. Está bien. Habría que ver si para eso que no. Hay que ver. Está bien. Que el sumo sacerdote no se imporifique por ningún muerto. Que el sumo sacerdote se case con una mujer virgen. Ahí está. Sumo sacerdote no normal. Que el sumo sacerdote no se case con una mujer viuda y un con normal. Sí. Que el sumo sacerdote Cohen Gadol no mantenga relaciones sexuales con una viuda. Que no sirva en el santuario un Cohen con algún defecto físico. ¿No le sale una pregunta? Pobrecito. ¿Qué culpa tiene? Ah, tiene un problema le falta un dedo. ¿Ahora no puede servir en el templo? ¿Qué es esto? ¿Qué es el judaísmo? Porque casi... Quiero contestar. ¿Se le da alguna idea? ¿Por qué será que una persona que tenía un defecto físico no podría oficiar en el templo? Obvio que esa neyamah es pura igual esa persona. Si tiene un defecto físico ¿significa que es una neyamah es impura? No. ¿O sea que es una persona re buena? Sí. ¿Y seguro que a los ojos de Dios puede ser un super sadique? Sí. Entonces, ¿por qué si tenía un defecto físico no podía oficiar en el templo? ¿Entendieron la pregunta? De paso estudiamos el sentido de la misma. Rama me explica así. Le digo la explicación que es Rama. Hay muchas explicaciones. Una explicación. Obvio que no tiene ningún problema. Lo que pasa es que a efectos de lo que la gente ve a efectos de lo que la gente ve el tema del templo era algo wow, sagrado que te tiene que dar inspiración. Entonces, de repente aparece una persona. Digamos, aparece una persona con lepra y es guau, es medio le choca. Ahora, la Torah Dios que entiende la psicología humana por eso no quiso que una persona que tiene un defecto físico que se ve salga delante de todos. ¿Entendieron? No porque la persona que tiene un defecto físico tenga algún problema. Quede claro. ¿Está claro? No racismo ni nada. Sigo. Que no sirva en el santuario un cohen con algún defecto físico aunque sea temporal. Que no sirva en el santuario un cohen impuro. Que no coma de las ofrendas teroma un cohen que está impuro. Que ningún individuo que no sea cohen coma de las ofrendas teroma. Ahora, ¿qué pasa con la esposa o la familia? La mujer del cohen ¿comía de la teroma? La familia también. Ahora, ¿qué pasa cuando esa mujer ya se casaba con un hombre de Israel por ejemplo? Ahí ya no. Que ningún individuo que no sea cohen coma de las ofrendas teroma. Que ningún huésped o asalariado de un cohen coma de las ofrendas teroma. Que ningún cohen incircunciso interesante coma de la teroma. Para, es cohen, sí. La teroma es para él, sí. Bueno, pero no tiene brimilá. No. Oh, o sea que vemos. Que el tema de brimilá es parte que te da entrada en el pacto. Y si no tiene brimilá no podía ser cobran pesas tampoco si no tenía brimilá. O sea que el tema de brimilá es muy importante. Acuérdense que tiene caret, muerte espiritual. El que no hace brimilá. Es algo muy grave. Que ningún cohen que haya sido descalificado halal ¿Cómo se descalificaba? Porque hubo una relación prohibida y él nació de esa relación. Entonces ya ese cohen era halal. Coma de las ofrendas teroma. No comer de la cosecha de Israel que aún no se le ha sacado el diezmo ni demás regalos para los levitas. Es lo que se hace trumotumas no consagrar animales defectuosos para ser ofrendados en el altar. Del otro lado. Que la ofrenda sea perfecta. No provocar un defecto a un animal que fue consagrado para el altar. Digamos que consagraste a un animal y ahora dice uy pero no quiero perderlo le hago un defecto y ya no lo puedo consagrar. ¡Eh! Ya lo habías consagrado. Ahora tienes que dar una multa y también es doble. ¿Qué significa? ¿Es consagrado allá? ¿Entienden? El tema del defecto el tema del corbán era monetario. Entonces si vos sabés que era son mil shekels eran mil quinientos eran muchos y dinero. Que no sea degollado como ofrenda a un animal que tiene algún defecto. No ofrecer ningún órgano de un animal defectuoso. No castrar ningún animal ni hombre. ¿Sabían que está prohibido castrar? Ni animal ni hombre. No sacrificar un animal defectuoso o sea como un corbán ¿no? Que fue ofrecido por un no judío. ¿Un no judío podía traer un corbán al templo? Un no judío quiere ofrecer un corbán. ¿Puede? Sí. ¿Pero qué condición tiene? Que sea un animal puro de los calificados. ¿Y por qué se le permitía a un goy? Él es goy él no es judí. ¿Por qué le permitimos ofrecer? Sí. Él quiere agradecer a Dios por algo que le pasó. Él es goy pero él reconoce que Dios existe y quiere agradecerle. Bien. Lindo ¿no? Se le permite a un goy hacer lo que quiere. Mientras que no va a ofrecer un chancho. Un animal cayer. No degollar a un animal y su cría en el mismo día. Eso lo vimos antes en la clase. Que el animal que se ofrenda tenga ocho días de edad como mínimo. Eso también lo vimos. No profanar el nombre divino. Lo vimos. Santificar el nombre de Dios. Ahora miren cuántas mis botas hay de las fiestas. Cesar toda labor prohibida en el primer día de Pesaj. No hacer ninguna labor prohibida durante el primer día de Pesaj. ¿No es lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre cesar y no hacer? Cesar de hacer un... Pero es lo mismo. No hacer es no hacer. Cesar. ¿Y qué es cesar? No hacer. No, esta se refiere a la misma. Es una misba. Hay misba. Tase y misba lo tase. ¿Me siguen? A veces hay obligación y hay prohibición pero es el mismo tema. ¿Y para qué dos misbot que sean el mismo tema? ¿Me siguieron? Por ejemplo, en Shabbat tenés la misba de... En Shabbat hay una misba de cesar de hacer melajot. Y en Shabbat tenés prohibido hacer melajot. Es lo mismo. ¿Para qué dos misbot? Para reforzar la misba. ¿Entendieron? Cuando hay dos misbata hace y misbalota hace es que es muy fuerte. Ofrecer una ofrenda agregada musaf. ¿Qué significa musaf? Agregado durante cada uno de los días de Pesach. Cesar toda labor prohibida en el séptimo día de Pesach y no hacer ninguna labor prohibida durante el séptimo día de Pesach. O sea, interesante, ¿no? Que hay una misba. Es el mismo tema. Pero para cada una hay una misba. ¿Me siguieron? Primer día hay dos. Último día de Pesach hay dos. Y en el medio musaf, musaf, musaf. No comer harina. No. La ofrenda del Homer. ¿Está bien? ¿Cuál era la ofrenda del Homer? El 16. Bueno, a ver si. No comer harina de la nueva cosecha de cereales antes del 16 del mes de Nizán. O sea, empezábamos, ¿ven? 16 de Nizán es el primer día de Pesach. ¿Cuándo es Pesach? 15. Ahora vamos a hablar de Pesach en Nispe. No comer nada de la nueva cosecha de cereales antes del 16 del mes de Nizán. No comer nada de carmel. Carmel era como algo que se hacía con la harina pero más tostado. Es una diferencia técnica. Antes del 16 de Nizán y la cuenta del Homer. ¿Qué es esa? ¿Qué misfa es? La cuenta. ¿Lo que estamos haciendo todos los días? O sea que todos los días estamos haciendo una misfa de Raita. Todos los días que contamos estamos haciendo una misfa de la Torah o de Rabanán. No, de Raita. Igual hay más. Sí. Ayer Kideyano ve misba Tabetzibano. Eso no es rea que es de Raita. ¿Vos querés decir que porque decimos ayer Kideyano es prueba que es de la Torah? No, porque hay misfa de la Torah y hacemos una misfa de la Torah. Igual. Acá vemos que hay una misfa. La pregunta es si eso rige solamente la época del templo. Si de Raita es en época del templo y hoy en día es de Rabanán. O hay quien dice que hoy en día también es de Raita. Hay más gloquet en los hajamines. Sí, en los religionismos hay más gloquet. Hay quien dice que hoy en día estamos cumpliendo una de Raita y es de Rabanán. Pero hoy es misfa. ¿No? Sí. Hacer una ofrenda especial Musaj el día de Shavuot. Cesar toda labor prohibida en el día de Shavuot. No hacer ninguna labor prohibida durante el día de Shavuot. Cesar toda labor prohibida en el día de Rosh Hashanah. No hacer ninguna labor prohibida durante el día de Rosh Hashanah. ¿Ustedes ven que es repetitivo? Pero por cada fiesta hay varias misbots. Hacer una ofrenda especial Musaf en el día de Rosh Hashanah. ¿Por qué esa no la puso en negrilla? ¿Ven que está en negrilla y en blanquito? Porque es la del Corban y hoy en día podemos hacer Corbanot. No, por eso. Ayunar el día de Yom Kippur. Hacer una ofrenda especial Musaf el día de Yom Kippur. Cesar toda labor prohibida en el día de Kippur. No hacer ninguna labor prohibida el día de Kippur. No comer ni beber nada en el día de Kippur. Cesar toda labor prohibida en el primer día de Sukkot. No hacer ninguna labor prohibida durante el primer día de Sukkot. ¿Ven? Por cada día. Hacer una ofrenda especial Musaf cada día de Sukkot. Cesar de toda prohibición el octavo día de Sukkot. No hacer ninguna labor prohibida durante el día de Sukkot. Hacer una ofrenda especial Musaf el día octavo de Sukkot Tomar el Lulav Arba Minim Las cuatro especies ¿Sí? De Oraita De la Torah Agarrar los Arba Minim Es de la Torah De la Torah El primer día de Sukkot Tomarás 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 Acá dijo el Lulav Es el Lulav Arba Minim Las cuatro especies El primer día de Sukkot Y habitar el Azucá En la siesta de Sukkot 63 Misbot Ahora Si yo les pregunto ¿Dónde están ubicadas Las Misbot de las fiestas? Ya tienen que saber ¿En qué perayá de la Torah Están las fiestas? Emor Ya aprendieron No se lo olviden nunca ¿En qué perayá Están las fiestas? Emor Los Corbanot De las fiestas Están más en Creo que en Pinjas O sea Como que la Torah Definió Las Misbot de las fiestas En una perayá Y los Corbanot en otra Interesante Pero acuérdense Uno tiene que tener Conocimiento de los temas Que hay en las perayot ¿Entienden? Cosa que te dicen ¿Dónde está este tema? Y que te digo Ah sí yo me acuerdo Ah está en Sí en Emor Ah esto está en En Bamidbar Es bueno Acordarse de dónde están Las Misbot Eso es de estudiar ¿Se entendió? Entonces vemos que La mayoría Que son actuales Tienen que ver Con las Misbot de las fiestas ¿Está claro? Y es interesante Que por cada fiesta Hubo varias Misbot O Misba El primer Cada vez que está previo Hacerme la Jot Es una Misba diferente A pesar que es lo mismo ¿No? Es no hacerme la Jot ¿Se entendió? Bueno Vamos a cambio de tema Hacemos clic ahí Y ahora voy a la segunda hoja La de Pesaj Acá hay más ¿Quieren pasar más? ¿Quién no tiene la de Pesaj? Acá tienen Pueden pasar Pregunto eh Dos cosas ¿Cuándo es Pesaj? ¿Qué día del mes? ¿Cuándo es Pesaj La Misba De relatar La salida de Egipto? Sí, sí ¿Eh? ¿14 de Nisan Es Misba Relatar la salida de Egipto? 15 de Nisan ¿Por qué se confundió Con el 14? No, no se confundió Porque el 14 Es el Corban Ahora van a ver Dos preguntas Quiero hacer ¿Eh? ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué es? Hoy es 15 de IAR 15 de IAR ¿Y cuándo fue Pesaj? El 15 de Nisan Entonces yo pregunto ¿No tendría que ser hoy Pesaj Yení? ¿Entendieron la pregunta? Y no es hoy Pesaj Yení ¿Cuándo fue Pesaj Yení? Ayer Entonces mi pregunta es ¿Por qué Pesaj Yení Es el 14 Y no el 15? Primera pregunta ¿Clara la pregunta? ¿Entendieron la pregunta? Segunda pregunta Si yo no toqué En Rosh Yení No pude escuchar El Shofar ¿Tengo una segunda oportunidad Dentro de un mes? ¿O dentro de dos meses? ¿Perdí? Perdí Si no agarré Las especies de Sukkot Dentro de varios meses ¿Tengo otra oportunidad Dentro de un mes? No Pregunto O sea ¿No hiciste ayuno? ¿Por qué Pesaj Tiene Una segunda Oportunidad? Ninguna fiesta es así Yavuot Es Yavuot Y si no la hiciste No la hiciste No hay Yavuot dos Dentro de un mes No hay ¿Entendés la pregunta? ¿Por qué ¿Por qué la Torah quiso Que haya una segunda Oportunidad Para el que no participó Del Pesaj Que es tan importante Que Dios le dé Una segunda oportunidad? ¿Se entendió? ¿Por qué? Espere ¿Por qué? ¿Por qué comer macha rico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted dice Para comer macha? Muy importante ¿Y el significado Del Shofar ¿No es importante? ¿Y el significado De hacer ayuno Ayer ayuno En Kipur ¿No es importante? Entonces yo le pregunto ¿Por qué? Si no la cumplí Esa misba No tengo Una segunda oportunidad Y en Pesaj Si no la cumplí Tengo Una segunda oportunidad ¿Entendieron la pregunta? ¿Está bien la pregunta? ¿A lugar? Empezamos a contestar El artículo de Rapitón Leemos Y contestamos Pesach Yení Se menciona en la Torah En Bamidbar 9 Del Pazuc 1 Al Pazuc 14 Cuando Moshé Anunció que el Corban Pesach Sacrificio de Pesach Solo podía ser ofrecido Por personas Que son ritualmente Puras Algunos hombres Vinieron a Moshé Diciéndole Que había personas Que entraron en contacto Con un cuerpo Sin vida Y se hicieron así Ritualmente impuros Por lo tanto Estaban imposibilitados De participar En el Corban Pesach A Yení le indicó A Moshé Que cualquier persona Que no pudiera ofrecer El Corban Pesach A su debido tiempo El 14 de Nizán Debido A un tema De impureza O cualquiera Que en el futuro Fuera incapaz De ofrecer el Corban Pesach Porque estaba lejos De Yerushalayim Presta atención ¿Quién tenía Una segunda oportunidad? El que estaba impuro O porque estaba impuro O porque estaba lejos Pero lo hizo a propósito Sin querer Sin querer En un viaje de negocios O algo así Podía realizar El sacrificio de Pesach El 14 de Yer Un mes más tarde Entonces ya contestamos Una pregunta ¿Por qué Pesach Yení Es el 14 y no el 15? Porque O sea Porque Pesach Yení No es el tema de Relatar la salida de Egipto Que eso era el 15 de la noche Sino es el tema del Corban Pesach ¿Entendieron? Es verdad Que van relacionados Pero el tema Es el Corban Pesach ¿Me siguieron? Y ahora Segunda pregunta Que dije ¿Por qué hay una segunda oportunidad? Y otra pregunta ¿Y por qué si es sin querer? ¿Y si es a propósito o no? ¿Está bien? A ver ¿Por qué Si no hiciste el Corban Pesach Dios quería Que tengas una segunda oportunidad? Debe haber algo En el Corban Pesach Que Que es tan importante Para Israel Que si no lo realizó Hay que realizarlo ¿Qué hay en el tema Del Corban Pesach? ¿Se acuerdan Cuando hicimos el Shibur Del Corban Pesach ¿Qué sentido le dimos A esta misba? ¿Se acuerdan? Era el Corderito Que había que agarrarlo El día 10 Dejarlo ahí Y el día 14 Destruirlo Y poníamos la sangre Y lo comíamos asado Muy bien Ahí estudiamos Que el tema del Corban Pesach Es una guerra Contra la idolatría Que ese Corderito Era una deidad egipcia Y los Yehudim Estuvieron sumergidos en eso ¿Qué tenían que demostrar Los Yehudim Para poder salir de Egipto? Que renunciaban Que renunciaban a eso Muy bien Que declaraban Que no creen En esas tonteras Ah bueno O sea que es una misba De mucha muná De mucha fe ¿Me siguen? Entonces no puede ser Que un Yehudim No participó en eso Es como renovar el pacto Si no renovaste el pacto No Tenés una Obvio No fue a propósito Fue sin querer Tenés una segunda oportunidad ¿Entendieron? Es una misba Que tiene que ver Con mucha emuná Por eso Y no se puede Pasar No se puede perder ¿Están de acuerdo Con el motivo Que dijimos? Hay que tener en cuenta Segundo párrafo Que además De la importancia Del Corban Pesach Como una señal De recuerdo De la fe De nuestros antepasados En Hashem Ven El primer sentido De la misba Sería tener fe en Hashem Segundo Y como un gesto De nuestra gratitud Hacia él Ven en el Corban Corban Pesach Algo que tenga que ver Con gratitud Con gracias Dios ¿Cuándo se hizo exactamente Ese Corban Pesach? Cuando era la muerte De los primogénitos ¿Se acuerdan? Y ellos tenían que poner La sangre de los dinteles ¿Y qué le pasó A los primogénitos judíos? Se salvaron O sea que el Corban Pesach También me hace acordar El ser agradecido A Dios Que pasaj ¿Se acuerdan Que significa pasaj? Me salteó Saltió la casa de Udín Me protegió Ah, entonces También es Segundo tam Agradecimiento a Dios Eso hay que mantenerlo firme ¿Corban Pesach? Acarriaba el caret Ah, presten atención Si yo no toqué el shofar ¿Había muerte espiritual? No No, es importante Pero no hay muerte espiritual ¿Tienen? Si no agarré el lulav ¿Hay muerte espiritual? No Pero si no ¿Hiciste el Corban Pesach? O sea que es una misva Muy pesada Muy importante En resumen Cualquier persona Que estuviera impedida De ofrecer el Corban Pesach En el 14 de Nisan Podía hacerlo En Pesach Yeni El 14 de Nisan Sin embargo Uno no puede aplazar Intencionalmente El Corban Pesach Si está en su poder Hacerlo a la fecha regular ¿Se puede a propósito? No ¿Y si a propósito No lo hizo? ¿Ahí tiene Tiene segunda oportunidad? No Es un jet grab Obvio Obvio siempre existe La teyubá Pero mientras que no haga Teyubá Está en la pena ¿Quién me preguntó La pena? Si tiene la pena ¿Qué? ¿Pena de caret? Sí Pero Caret era como muerte espiritual Siempre se puede volver Teyubá Y la pena Y siempre que había caret También había mal cut Bueno Déjenme eso Pero si había dos testigos Ahora otra pregunta ¿Se les ocurre otra Misba Hoy en día Que tenemos Que si sin querer No lo hice Tengo una segunda oportunidad? El ayuno ¿El ayuno? ¿Qué? ¿Y qué hace Yom Kippur después? No, no ¿Dónde ve? Pero Si querés Haces ayuno Pero no hay una misa No Yo digo un alajá Un alajá Alajá que si vos Un alajá Que hay una segunda oportunidad En el rezo ¿Saben cuál es? Sí, en la midá ¿Qué pasa si hoy No pude rezar Yajarit sin querer? Sin querer No a propósito Minjá tengo Tashlumim Es por pagos Tashlumim En hebreo Porque Haces mija Y haces Otra Amidad Por la que perdiste Yajarit Ah, a ver ¿Y en qué caso es? Cuando fue sin querer Como que te dieron Una segunda oportunidad ¿Es parecida? Obvio Es todo de rabaná ¿No? Pero es parecida Si fue a propósito Que no hizo Ahí no tiene No le das otra ¿Entienden? Se joroba Se joroba Muy bien dijiste Se joroba Porque uno podría decir Ah, ahora no tengo que decir dos Mejor ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? El que perdiste eso vos Como que Dios necesita Que le reces Dios necesita que le recemos Dios no necesita nada ¿Quién gana cuando reza? Uno Entonces si vos perdiste Perdiste vos ¿Se entendió? No se levantó Yajarit Porque estaba Se sentía mal Se sentía mal Y no podía Fue al baño Fue al baño Y no pudo rezar Si uno va al baño cada rato No se puede rezar Bueno Después en Minjá Hace doble O se quedó dormido Sin querer También si perdió Minjá Hace Arbit doble Si perdió Arbit Hace Yajarit doble La primera amidad Es la del momento La segunda amidad Es la que perdiste ¿Entendieron? Así se hace Y no se empieza enseguida Se retrocede Se vuelve Se dice algún pasuco Algún mismo Algo Y se empieza la segunda Para que no sea pegadito Porque es como que empezaste Una amidad y otra amidad ¿Se entendió? Sigo Pregunta Hoy en día ¿Qué se hace por Pesach Yení? Hoy en día ¿Hay alguna laja? Porque hoy en día No tenemos el templo Entonces que Que en los tiempos modernos No hay ninguna observancia práctica De Pesach Yení Porque después de la destrucción del templo En Jerusalén No podemos realizar el sacrificio original de Pesach De todos modos En nuestra comunidad Y en la mayoría de las comunidades Recordamos Pesach Yení De la siguiente manera ¿Qué se acostumbra hacer? ¿Qué hicieron ustedes ayer? No sé si en la IJ ¿Habrán puesto matzá? Comiendo matzá ¿Por qué? ¿Eh? Estás siendo tajanún Porque no hiciste Me pregunta Y ayer yo no comí Pasé por una ¿Verdad? No te preocupes Ahora vamos a Comiendo matzá Que simboliza el Corván Pesach En algún momento Durante el día de hoy O sea ayer La costumbre se farabí Esperen Si no cumpliste No pasaste por ninguna provisión Porque no es obligación Es una costumbre linda Comer matzá Ahora vamos a ver Si querés Uy pero no lo hice ayer Ay Y se me pasó Bueno Anda a comer matzá Hoy listo Hoy espesas también No espesas Yení Pero es el segundo día Si querés Hacés Una chica me dijo lo mismo Recién en mejor hora Uy yo no hice ¿Qué puedo hacer? Y se le ocurrió Por eso como vos me preguntaste Y pasó parece Le dice Está bien Que diga ¿Puedo comer matzá? ¿Se puede comer matzá hoy O está prohibido? Seguro ¿Se puede comer matzá todo el año? Sí ¿Hay un día que no se puede comer matzá? Hay un día ¿Cuál? ¿Acertijo? Ah está bien Está bien No lo pensé así No no Que no se pueda comer matzá Y otro elemento sí Antes de pesas De la mañana Hasta la noche Del día de pesas Ese es el único Ahí voy a leer Leo La costumbre sefareí Es decir La bendición de Mezonot Por la matzá Pérete atención Cuando no es pesas La costumbre es que nací Es recitar la bendición a Motsi Por la matzá Durante todos los días del año Entonces Diferencias Voy ¿Por qué se para dice Mezonot Y por qué Ashkenazí dice A Motsi? Voy Ashkenazí ¿Por qué Ashkenazí Dice que la matzá Se debe decir A Motsi Les Geminares Como el pan Todo el año ¿Eh? Por la cantidad Para que yo agarro Un paquito así Chiquitito de pan Así chiquitito ¿Tengo que decir a Motsi? Sí Aunque sea un gramo Aunque sea Todo hay que decir Yo lo que sabía Es que Es como el desplazo del pan Sí Pero yo les hago una pregunta ¿De qué está hecho la matzá? De harina y agua Entonces Es la regla de la Motsi ¿No? ¿Cuál es la regla La regla del pan? Para que sea pan Harina y agua Entonces yo no entiendo Por qué la matzá Se dice Mesonot Pregunta para Yo también soy Sefaradí Pero en este sentido Me parece que Ashkenazí Tiene más Más lógica Le voy a decir Lo que dice Rabobadia ¿Por qué Rabobadia Dice Mesonot? Siempre tiene razón Ashkenazí Salió Ashkenazí Acuérdense Moshe Rabbenu No Rabinovich Rabbenu Este era Sefaradí Ya dijimos varias veces Y Abraham también No era Abramovich Abraham Abino Era Sefaradí Y era Dirac No, chiste Es un chiste Un chiste No pasa nada Entonces yo pregunto esto Contesto Ashkenazí dicen A Moshe todo el año ¿Por qué? Porque la matzá Está hecha con harina y agua Ah Pero es un pan diferente El pan de la pobreza El pan de Pero pan Era Se hace más rápido Pero es como pan Ashkenazí dicen Todo el año a Moshe Sefaradí dice Pero yo no lo veo como pan Yo lo veo como una galletita No Lo veo como una galletita crocante Entonces Sefaradí dicen Que se dice Mesonot Porque no es la misma cabana Ashkenazí dice No, voy por los ingredientes La verdad Los dos tienen Deot Hagan lo que ustedes quieran Yo les dije las dos oportunidades Las dos cosas ¿Entendieron? En Pesaj En Pesaj Seguro que se dice a Moshe También para Sefaradí O sea Sefaradí en Pesaj a Moshe Todo el año a Mesonot Ashkenazí Siempre a Moshe ¿Se entendió? La verdad que acá Tiene más lógica Me parece la postura Ashkenazí Pero bueno Cada uno que haga como quiera ¿Eh? Creo que hay algunos Ashkenazí Que hacen a Moshe También La mayoría me sonó Pero ahí Puede ser No sé Ramos de Jadeliau ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda? Rabo Badia dice Me sonó Pero Ramos de Jadeliau No sé si No me acuerdo Hay que ver Después revisamos Y ven A Moshe ¿Ven? ¿Qué me parece? Hay Rabaní y Sefaradín Que dicen que es a Moshe Yo súper fanático De Rabo Badia Siempre Nada más que en este punto Me parece que Está bien No, Rabo Badia Lea que él Siempre le gusta la lajada Más pueblo Eso es bueno Eso Es parecido a Betilel Sigo Eh No hay un mínimo De machaque Tenemos que comer Pará ¿Tenía que comer Kazaite ayer? No No, eso es una costumbre Obvio Que si comiste más de Kazaite Virgata Mazón Menos de Kazaite No También podemos comer Hametz Como lo hacemos todos los días Yo hice Yo ayer La suegra me trajo Hay una comida sefaradí Que se llama Lahmashim También se hace con Mazah Es rico ¿Pero tú qué hago? Me sonota a Moshe Me sonota a Moshe Ya me entré en la duda Entonces agarré el pan Dije a Moshe por el pan Y después dije Y ya está Y incluí No habría problema ¿Se puede comer pan? Sí Sí, se puede Dijo que se puede Pero igual No tienen que traer Necesa fe Hagan como quieran Si hacen a Moshe Me sonó Pero una buena regla Si tengo la duda Digo a Moshe por el pan Y listo Y después comí la Mazah Otra regla diferente En nuestra tefilá plegaria Recitamos el Ieishem El lugar del biduy No se hace Tajanún Porque es un día festivo Tajanunismo Confesión Una oración que se suspende En ocasiones festivas En Minjá del día anterior Y en todas las tefilot Que se hizo O sea se decía Del Minjá anterior Sería El martes a la tarde El martes a la tarde Ya no se hizo Tajanún Y todo el miércoles Tampoco se hizo Tajanún ¿Se entendió? Está bien ¿Alguna pregunta a esto? ¿Me queda 5 minutos o no? ¿Qué horas tenemos? ¿Me fui? No me di cuenta Bueno Me quedó lo del acabado En el otro día Está bien Hasta aquí Bueno Todos invitados Al gran partido De Mahomeir Siempre campeonato Le tengo que dar